¿Qué es el Congreso de la Unión Internacional de Pensionados y Jubilados? ¿Qué es el Congreso de la Unión Internacional de Pensionados y Jubilados? ¿Qué es el Congreso de la Unión Internacional de Pensionados y Jubilados? ¿Qué es el Congreso de la Unión Internacional de Pensionados y Jubilados? ¿Qué es el Congreso de la Unión Internacional de Pensionados?